¿Qué es la ponencia de la red de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas? ¿Qué es la producción de contenidos radiofónicos en red? Esto implica que podemos producir materiales de comunicación a partir de las decisiones de un conjunto de personas que están dispersas geográficamente en distintas radios universitarias del país. Y esa producción después tiene por destinatarias a las programaciones de las diferentes radios que componen la asociación. Es decir, que hay un proceso de construcción colectiva de lo que se va a contar, hay un equipo realizador y después hay una difusión colectiva, masiva, dispersa geográficamente de esos mismos contenidos que se producen. Eso es un programa que se llama Vamos a las Radios, que hacemos todos los viernes en la ciudad de La Plata, en la radio universidad de La Plata. Y la comisión permanente tiene un doble propósito, porque por un lado es una comisión que está vinculada a un campo disciplinar que es de la comunicación, pero que a la vez está relacionada con una actividad que hacen todas las comisiones y todos los agrupamientos sociales, que es comunicar. Entonces, por un lado tiene que atender a sus propias demandas, que tiene que ver con el fortalecimiento de los medios universitarios, con promover una mejor coordinación entre los medios de comunicación universitarios y los espacios de formación universitaria. Es decir, por ejemplo, entre las radios universitarias y los distintos medios de comunicación y las carreras de comunicación y las facultades de comunicación, porque hay problemáticas comunes, hay un montón de solapamientos posibles que nos permiten hacer una coordinación de muchas actividades con el propósito de generar sinergias. Pero a la vez, además de abastecer las propias demandas del campo comunicacional, también es cierto que hay otras entidades que forman parte de la AUGM, como los núcleos disciplinarios y los comités académicos, que también están requiriendo algún tipo de capacitación o de apoyo en materia comunicacional. Y entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en la comisión permanente es coordinar con la Secretaría Ejecutiva de AUGM, ver de qué manera podemos asistir a las demandas comunicacionales que tienen los distintos grupos que conforman el quehacer cotidiano de AUGM. En la medida en que la comisión pueda generar ese dinamismo y empiece otra vez a tener el músculo caliente mientras hace sus cosas, va a poder abastecer no solamente las propias necesidades, sino también la de los otros compañeros, que desde otras disciplinas también trabajan y mucho para que la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo sea un espacio que realmente valga la pena para las universidades que participan de él.